Sí, estamos arrancando con comedia musical, ritmos juveniles y ritmos adultos. Los lunes y los viernes, desde las 18 hasta las 21. Bueno, por supuesto, inscripción abierta, ¿cómo tienen que hacer? Sí, todavía no estamos anotando, viene la gente, prueba. Tanto los lunes, arrancamos siempre los dos días con comedia musical, primero a las 18, con salsa juvenil a las 19 y después salsa adulto a las 20. Bueno, ¿cuál es la expectativa para este año dentro del taller? Mira, vamos a hacer clases abiertas y después vamos a hacer todo lo que es coreografía, como el año pasado, que ustedes han venido siempre cuando hemos ganado algún trofeo, algún premio, o hemos ido a representar a la Casa de la Cultura. Así que de a poquito vamos a ver que para mitad de año ya tengamos todo listo. Bueno, ¿justamente eso está planificado, ya esa presentación? Sí, ellos vienen ganando y tienen presentaciones en Buenos Aires, en la Copa de Campeones, así que bueno, vamos a ir afinando un poco esas coreografías. Y bueno, después se vienen las selectivas regionales, las provinciales y las nacionales. Bueno, está hecha entonces la invitación a todo aquel que se quiera sumar al taller de comedia musical. Sí, por supuesto, tanto al de comedia musical como a las de salsa. No es obligatorio competir, uno viene, el disfruta y después el extra es el plus, es si uno quiere competir en una coreografía. Más bien recreativo. Claro, recreativo. Y es algo para compartir en familia, que uno cuando hace un viaje o una presentación, está toda la familia presente. Gracias. 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 Gracias.